Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa Docente Julio César Sánchez López Segundo Bimestre Tercera Unidad Fortalecemos nuestra identidad nacional valorando nuestros símbolos patrios Sesión Número 3 Cultura Chavín Nazca Tercer Grado de Primaria Personal Social Hola mis estimados alumnos Espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda la familia Éxitos y bendiciones para el día de hoy Muy bien, vamos a empezar nuestra clase virtual con nuestros útiles escolares Nuestro cuaderno de personal social, libros de consulta, nuestro lápiz y si tenemos algún error, nuestro borrador Ven y acompáñame en esta clase virtual preparada con mucho cariño para tu persona Adelante Hola alumnos, iniciamos la sesión virtual del día de hoy con la presentación de nuestro baúl Super Boom Que nos trae tres imágenes que analizar La primera tenemos al padre de la arqueología peruana, Julio César Tello En la parte inferior observamos una cabeza clava de piedra Y por acá observamos también una actividad económica, agricultura o ganadería Piensa bien, muy bien estimado alumno, luego de analizar las imágenes vamos a contestar algunas interrogantes Luego de observar las imágenes de nuestro baúl Super Boom Tienes que responder las interrogantes en tu cuaderno de personal social Saberes previos ¿Qué observas en las imágenes? 2 ¿Qué características tienen las imágenes presentadas? Recuerda, las preguntas y respuestas deben ir en tu cuaderno El propósito de hoy es Hoy conoceremos las características de la cultura chavín Las normas de convivencia para la clase de hoy Estar atento en la clase virtual dada por el docente Indicar por el WhatsApp que ha recibido la clase de hoy Con la frase He recibido la clase de hoy Envía al WhatsApp personal las respuestas a las preguntas de la sesión dadas anteriormente Envía al WhatsApp personal las dudas que tengamos sobre la clase Bienvenidos estimados alumnos El día de hoy vamos a trabajar la cultura chavín La ubicación Se desarrolló a orillas del río Mosna en el distrito de Chavín de Huantar en Ancash Descubridor Julio César Tello El padre de la arqueología peruana en el año de 1919 Características principales La base principal de su economía fue la agricultura La fuente principal de su alimentación tenemos el cultivo del maíz Fue una sociedad en la que gobernaban los sacerdotes Por eso se le llamaba una sociedad teocrática Manifestaciones de su cultura Cerámica Usaron los colores negro, gris o plomiso Color de piedra y tenían la forma globular Escultura Sus esculturas eran de piedra Por eso se llamaban líticas Representaron con gran maestría a sus dioses mitológicos Entre los que se encontraban el jaguar, el cóndor y la serpiente Entre sus mejores esculturas tenemos la estela Raimondi que representa al dios Guiracocha El anzón monolítico hecho de granito que representa al jaguar Las cabezas clavas que representan a humanos con apariencia felina Tenemos el anzón monolítico, el obelisco Tello, Estela Raimondi y las cabezas clavas Religión Las ideas de los dioses sirvió a los chavín para unificar al pueblo Tenemos el jaguar felino, la selva, el cóndor, una ave para la sierra, serpiente reptil para la costa Arquitectura Sus construcciones mayormente fueron hechas de piedra Ejemplo de ella tenemos el castillo de Chavín de Huántar Hola, ¿cómo están mis estimados alumnos? El día de hoy empezamos la clase virtual con la presentación de nuestro baúl Super Boom Que nos trae una primera imagen Claro que sí, ¿de quién se trata este señor? Es Max Ulle, descubridor de la cultura Nazca En la parte inferior podemos ver pelícano, manos, ballena, araña, mono, etc. ¿De qué se trata? ¿Has escuchado hablar de las figuras en una pampa? Y tenemos la guardiana de Nazca ¿De qué cultura estábamos hablando? ¿Ya te estás imaginando? Claro que sí, sobre las líneas de Nazca El día de hoy vamos a hablar sobre dicha cultura Vamos a conocer algunas características muy importantes acerca de la cultura Nazca Adelante Cultura Nazca La ubicación de la cultura Nazca Nazca se ubicó a orillas del Río Grande en la provincia de Nazca En el departamento actual de Ica La cultura Nazca fue descubierta por Federico Max Ulle en el departamento de Ica Se le reconoce por su abrazada tecnología, su cerámica y las famosas líneas de Nazca Vamos a ver la economía Desarrollaron la agricultura con planificación, tecnología hidráulica y con la organización de los ayus Así los pobladores de Nazca lograron el cultivo del payar, el ají, el algodón Del mar utilizaron a través de la pesca muchos recursos hidrobiológicos Como es el caso de los peces, moluscos y conchas Para extraer agua del subsuelo construyeron pozos y galerías filtrantes Que dejaban subir las aguas subterráneas Y que luego se trasladaban a los campos de cultivo por medio de canales Organización social Los Nazcas tenía un estado teocrático Conducido por sacerdotes, militares Ya que los gobernantes eran sacerdotes como les mencionaba Apoyados por los militares El sector laboral lo conformaron los campesinos, artesanos y pescadores Quienes producían bienes materiales necesarios Manifestaciones culturales Cerámica Su cerámica fue de precocción y emplearon hasta 11 colores Por eso se dice que fue policroma Y 190 matices Se dice que los Nazcas tenían horror al vacío Ya que pintaban toda la cerámica sin dejar espacio en blanco Como podemos apreciar Arquitectura Emplearon la madera, el adobe rectangular y la corteza de los árboles Para construir viviendas y centros ceremoniales La ciudad más importante fue Cahuachi Que cumplía la función de centro religioso y civil Los geoglifos Son gráficos en el suelo ubicados en el valle de Nazca El gran tamaño de las figuras impide verlas a simple vista Por lo que es necesario verlas a gran altura Fueron estudiados por la matemática María Reich Quien manifestó que podrían ser inmensos calendarios astronómicos La cultura Nazca Cabezas trofeo Eran cabezas reducidas que simbolizaban el triunfo de un grupo guerrero Es momento de desarrollar nuestro libro Actividades Escribe el nombre de las culturas pre-incas que se desarrollaron en nuestro país Y tenemos la cultura Chavín, Mochica, Paracas, Nazca, Tiahuanaco, Wari, etc. Escribe en los departamentos donde se desarrollaron las culturas Nazca en el departamento de Ica Chavín en el departamento de Ancash Complete el cuadro con los aportes de cada cultura Chavín, su cerámica fue monocroma Su actividad importante, agricultura Legado cultural Chavín de Huantar Nazca, cerámica polícroma La utilización de varios colores Mientras que monocroma es la utilización de un solo color Actividad importante, también la agricultura Legado cultural de Nazca Las líneas de Nazca Escribe el nombre de los animales que corresponde a la figura Tenemos el mono, la araña, colibrí Dibuja un animal representado en la cultura Nazca Ahí tenemos al pelícano Completa el siguiente mapa conceptual La cultura Nazca se desarrolló en el departamento de Ica Su cerámica fue polícroma La utilización de varios colores La arquitectura Utilizaron la piedra, el adobe, la quincha Agricultura Utilizaron acueductos subterráneos para la buena utilización del agua Textilería, algodón, lana, metalurgia, martillado, laminado con el oro y el cobre Calendario, figuras astronómicas talladas en el desierto Vistas a una gran altura Completa Tienes que cambiar el título por favor y ponerle cultura Chavín Se desarrolló en el departamento de Ancash ¿Cierto? Actividades económicas Tenemos la agricultura que fue la actividad primordial Ganadería, auquénido, llamas, vicuñas, llamas, alpacas Y también tenemos acá el cuy Actividades importantes La cerámica fue monocroma La utilización de un solo color Similar a la piedra Arquitectura, piedra, barro, adobe Principales dioses como ya hemos mencionado Jaguar, cóndor y serpiente Escribe verdadero o falso según corresponda Para tu cuaderno Según las investigaciones realizadas ¿Con qué objetivos se realizaban las líneas de Nazca? Haciendo uso de las ilustraciones Representa las esculturas más representativas de Chavín Escribe una breve biografía de María Reich Investiga sobre las líneas de Nazca Descríbelas y coloca una imagen en tu cuaderno Muy bien, estimado alumno Estas son las actividades que tenemos que realizar en nuestro cuaderno Ubica las culturas pre-incas en el mapa Y describe sus nombres Tenemos cultura mochica Chimú, Chavín, Lima, Paracas, Nazca, Wari y Tiahuanaco Ahora tienes que ubicar en tu libro Ya lo sabes A cuidarte como el comandante No saludándote de mano Como Paul cubriéndote la boca al estornudar Como Cubo lavándote bien las manos Como Dybala no tocándote la cara Quédate en la casa mi estimado alumno Gracias Ahora más juntos que nunca Gracias A cuidar de la boca al estornudar